No, estoy looteando bien, Agustín Ya mataste a uno, le empezaste Ya lo noqueé, pero es que el tonto me estaba disparando y le estaba dando a la pared Estoy esperando a ver si la... ¿Lo noqueaste? Sí Estoy esperando a ver si la ve el de su equipo Que venga por él Pobre tipo Y sí, pobrecito Oye, perdí a agarrar la M4 Eh, ¿Andas en carro? Afirma, camarada Entonces sí eras tú Hay que buscar, tiene que haber gente Tengo uno Le caí en la pura cabeza Bueno, no en la pura cabeza, ¿verdad? Pero sí delante Ay, ojalá que tenga una mira porque no me gusta apuntar así ¿Qué onda? Está bien, marica, mi mono Cualquier caída me quita vida Oye, yo te lanzaste de un tercer piso, ¿qué querías? Pues que no me pase nada Bájate No, mi carro No lo puedo ver ¿Cómo te duró el gusto, eh? Tardamos más yendo hacia allá Que lo que estábamos adelantados ya de nosotros Ahí tenemos uno justo Te lo gané Creo que empatamos Pues yo te voy a ganar el loot No creo, mira ¿Quién se lo dio todo? ¿Acaso nos hemos volteado? Mira, aquí está el drop Te dije Sí, ya nos están disparando Oh, ¿ahí alguien, eh? ¿Por dónde? No sé Pero nos están disparando aquí por el drop Ya la miré Ya la miré Detente Eh, mira Ya lo vi Tiene el traje Tiene el traje Solamente porque a ti te gusta el traje Te lo dejo Vamos a buscar más Apenas llevo cuatro Y ya quedan quince Digo, trece Eh, tengo uno Aquí hay uno Se va, se va Y se lo cargó Te lo gané Ay Trépate el carro Me voy, déjame lo que Escubidubidú Oh Bueno, llevo por aquel Ahorita nos vemos Eh, pues yo voy para allá No, pues sí Pero me vas a robar el loot Ay, me equivoqué Y como que no Conociéndote Le voy a poner el tiro único Al SCAR Porque se me va un poco para arriba Ah, el SCAR Sí, tiene mucho retroceso Sí, pero te digo Le voy a poner Para, así de perder A controlarle Porque si disparo Tres, cuatro balas Nomás le da una Mejor disparo Andale Cada tiro que yo quiero En verdad Más Acá tengo un dúo Va corriendo Con todo Igual Pum Se me fue Uh, están por allá Por ciento cuarenta Si no tienes por ocho No los vas a alcanzar A ver Oh, ya Uy, por qué Pues si está cayendo La bala ahí Ahí Oh Andan gateando Los dos Ahí está, le di Le di Lo tumbé Oh, raño Pero ahí tiene su dúo Así que no hay que dejarlo Porque si no Lo voy a ir a levantar Lo voy a rematar Desde ahorita No Se metió atrás del árbol Pero ahí tengo el otro Aquí le doy No lo bajé No lo bajé Eh, otro francotirador Hay otro francotirador Corre, 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 corre Tenemos otro Que no sé por dónde me dio Oh, ya, 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 ya Cúbrete, cúbrete Está como por setenta y cinco Por setenta y cinco Eh, las montañas Sí Oh, ya lo vi Lo tengo, lo tengo, lo tengo Uy, a la mierda Ya me vieron No, eso ya lo bajé Ya bajé los dos Ah, no, no me bajé uno También tenemos otro por la derecha Mira, vente para acá Porque si no te van a tener uno Dejado al lado Vente porque Mira, te están rodeando Tienes uno a la izquierda Otro a la derecha Y uno enfrente Vente para acá conmigo Ya me metí a la casa yo Tome uno Y lo van a querer levantar Así que lo voy a rematar Antes de Ahí está Lo bajé ¿Cuántos llevas? Eh, yo siete En la pura cabeza Te dije Oh Eh, ponte trucha Porque el de acá Lo perdí, eh El que teníamos en ciento veinte En el suroeste Queda un dúo Ok, solo quedan dos Solo quedan dos Yo digo que mejor No me vamos para acá Para acá En tres cuarenta y cinco Espera, voy para allá Oye, mire, mire Ahí está, ahí está Uy, me lo ganaste Ya sé cuál es Es el que se me fue Es el que se me fue Que estaba por el árbol Gol gana, gol gana Anda por acá Si por acá baja su dúo Por acá debe andar No, pero nadie lo levantó No, sí Pero andaba un dúo Y yo maté al que tiré O sea, no rematé a los dos Entonces tiene que estar vivo El otro que se estaba Escondiendo detrás del árbol Pues su dúo Anda por acá arriba Ok, ok Ponte tu rucha Porque si te llega a agarrar Te va a rematar No te va a dejar que vivas En cuanto te agarre Te va a matar Tú tranquilo Tú nomás cuídate Ya la tenemos ganada Es que Ya la tenemos ganada Pero son como las escondidas Las escondidas Sí, pues lo tenemos que encontrar Vamos por ti, zorra Yo volteo la cámara Miró una piedra o algo Cualquier cosa Y me volteo a apuntarle Pensando que es él Estamos dentro de la zona De todos modos Sí, pero va a estar bien escondido No te dejes de mover Te van a dar Tú tranquilo Es que por eso te tumban Tengo el traje de inmortalidad En ese traje de inmortalidad Ya has muerto Vente para acá Se va a cerrar la zona ahorita ¿Dónde estás? Vente para acá Se tiene que estar moviendo Yo estoy dentro de la zona ¿Estás dentro de la zona o sí? ¿Te va a decir el edificio o qué? ¿Vas arriba? Sí, para acá arriba Dale Sí Ey, bájate ya Porque la zona Está casi casi tocando la escalera Estoy abajo Pensé que estabas allá arriba todavía Puede entrar por aquí Mira, ya está disparando Por 2.65 está Pero no lo veo 2.65 Sí Y está arriba Nos está disparando Desde un lugar alto Ya escuché, ya escuché Está franqueando Pero no lo veo ¿Cómo que te bajó? Vente para acá Vente para acá Vente para acá Mira, por detrás No puede llegar No Júrame Ahí viene, ahí viene Mátalo, ahí viene Mátalo, mátalo Nos gano Le gane Nunca lo sabremos